Luis Silberto Murillo dejaría el cargo de canciller para buscar una candidatura presidencial en 2026. Laura Sarabia sería ministra. Fuentes cercanas a la Casa de Nariño señalaron que el canciller Murillo estaría planeando abandonar su puesto para poder competir en las próximas elecciones. En su reemplazo quedaría la actual directora del DAPLE, Laura Sarabia. El actual canciller Luis Silberto Murillo estaría considerando una candidatura presidencial para las elecciones de 2026, según información revelada por Vibrad. Fuentes cercanas al ministro y a la Casa de Nariño indicaron que Murillo estaría planeando dejar su cargo en febrero de 2025 para evitar quedar inhabilitado para postularse. Esta decisión podría abrir la puerta para que Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de APRE, asuma el liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores. La posibilidad de que Sarabia reemplaza a Murillo ha generado interés en la Casa de Nariño, donde se ha mencionado que la exsecretaria general de la Presidencia estaría buscando que Murillo adelante su renuncia para finales de este 2024, permitiéndolo asumir como canciller en enero de 2025. Este movimiento se da en medio de un entorno político donde ya se empiezan a perpilar posibles candidatos para las elecciones presidenciales de 2026. En el ámbito político, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe esta semana formalizó su precandidatura presidencial, iniciando así la carrera dentro de su partido para elegir un candidato. Otros nombres que suenan dentro de esa colectividad incluyen a Paloma Valencia, María Fernanda Cabán, Andrés Guerra y Paola Nolquim. Paralelamente, el exfiscal Francisco Barbosa propuso la creación de una gran coalición que compita contra el petrismo en las próximas elecciones. Entre tanto, en el partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras también empezó una gira por el país, lo que algunos analistas interpretan como un posible tanteo para una candidatura presidencial. Este panorama político refleja la dinámica y las estrategias que los diferentes actores están adoptando de cara a las elecciones de 2026, donde se anticipa una competencia intensa y variada.